En el Centro de Convivencia del municipio se harán nuevas adecuaciones para mejorar el aspecto de las instalaciones. Barlenia Ortiz, administradora, nos explica de qué se trata este proyecto. Gracias por invitarme a participar por este medio. En articulación y reunión con el señor alcalde municipal, doctor Carlos Julio Socha, se hizo un estudio de la infraestructura que se va a hacer al Centro de Convivencia. Mirando a nuestro punto de vista, el Centro de Convivencia Ciudadana es una casa de justicia que es patrimonio histórico de nuestro municipio. Y nos vemos como asustados, diría yo, de ver un Centro de Convivencia tan bonito, en total abandono. Castañeda, realmente el Centro de Convivencia está en total abandono. Nosotros los funcionarios trabajamos con malos olores. Cuando llueve la humedad nos afecta, nos da alergia, nos da gripa. Entonces, al señor alcalde se lo ofició en tres oportunidades para que nos ayude a la remodelación del Centro de Convivencia. El señor alcalde me contestó por medio de oficio que para finales de marzo, principios de abril, ya empezamos con la remodelación del Centro de Convivencia, donde vamos a bendiciar una fachada, la entrada principal, bonita, porque si vemos ahorita… ¿Se va a cambiar prácticamente la fachada? Sí, la fachadita… O sea, conservando… No, conservando pues el patrimonio histórico, porque pues no se puede remodelar del todo, sí, pero sí una buena pintura, donde haya que hacer esto… Vemos que la pared está como deteriorada, se está cayendo y falta como de cementico, de pintura. Bueno, yo no soy maestra de albañil, pero sí más o menos entiendo qué es lo que se le va a hacer al Centro de Convivencia, empezando que se vea bonito, que la gente llega, las visitas que vienen de otros lados, vean una casona hermosa, una casona bonita. Les voy a enseñar unas fotos en agosto, que yo llegué acá al Centro de Convivencia, me tomé la tarea de hacer unos estudios. Mire, el baño, esta es la fachada principal que nosotros tenemos. Mire la humedad, cómo está, y todo esto nos afecta, acá a la coordinación afecta los malos olores. Cuando llueve, la humedad llega hacia la oficina. El pasillo, mire, un aire acondicionado, un cableado, que lo que quiere nuestro alcalde es que estos cables ya no queden extendidos por todo el pasillo, sino que sean internos. El cableado va a quedar interno, sí, que ya ese extintor ya no se ve ahí feo como encajado, sino algo bien bonito. Mire, si vemos acá esa flechita roja, esto nos indica la falla que tiene. Mire, ya este es el baño de los funcionarios, un baño que está con unas llaves, pero no tiene un lavamanos. No tenemos lavamanos. O sea, da pena uno que venga una persona de afuera a utilizar nuestros servicios y no haya ni con qué lavarnos las manos. Esta es la oficina principal del Centro de Convivencia Ciudadana, la coordinación, que mire, mire las paredes como están. Y esto nos afecta para los malos olores. El auditorio, el auditorio ya está que se viene al piso. La humedad, cuando llueve, llueve más afuera que adentro. La comisaría de familia, mire. Terrible. Terrible, que si llueva una semana corrida, la comisaría se nos viene al piso. Y así sucesivamente. Mire, el mal estado de los techos, esto es el auditorio. Un auditorio tan bonito y mire ahorita cómo está. Realmente no sé cómo las administraciones pasadas no veían esta necesidad, porque yo diría, como coordinadora del Centro de Convivencia Ciudadana, que es una necesidad, lo que nosotros pedimos. Le pedimos al señor alcalde que, por favor, que no se nos pase hasta el mes de finales de abril, sino que nos dé la garantía de que sea a finales de marzo y principios de abril. Mire, doctora Marleni, los accesos al auditorio, podemos verlo, amables televidentes, a través de la pantalla que se está viendo en este monitor, las condiciones en que se encuentra el Centro de Convivencia. Y aquí vienen muchas personas a utilizar los servicios de las convocatorias que se hacen por parte de la Secretaría de la Mujer, muchos cursos. Sí, señor. Aquí el Centro de Convivencia Ciudadana funciona, la Secretaría de Equidad de Género de la Mujer, donde ellos ofrecen muchas carreras técnicas, carreras tecnológicas, y hay unas especializaciones que pueden hacer esto, nuestros niños, niñas, adolescentes, para que vengan y se enteren de lo que hay acá. Son cursos, carreras, como lo dije anteriormente, tecnológicas y técnicas que les ayudan a nuestros hijos para que tengan una tarde en qué estar productivos, en qué estudiar y no estar en las calles, en un consumo, en una drogadicción. Entonces, aquí el Centro de Convivencia está de puertas abiertas para que vengan y se acerquen a la Secretaría de la Mujer y pregunten por los cursos que hay para ofrecerles. Bueno, tengo entendido que también se va a adecuar un local para la segunda comisaría, que ya fue autorizada por el Ministerio del Interior, creo que es el Ministerio del Interior el que autoriza la creación de una nueva comisaría de familia, porque la que hay prácticamente quedó pequeña para la demanda. Sí, señor Castañeda, eso se hizo en el mes de noviembre del año pasado, se hicieron los estudios previos, se envió a la corporación GIZ, es una corporación alemana que se va a articular con el municipio para la adecuación y la remodelación de la comisaría 2 que se va a hacer acá en nuestro municipio. Así como se hizo la registraduría, que se hizo otra registraduría en el barrio de La Palmita, sí se va a hacer la comisaría 2, porque ya, como dijimos anteriormente, ya se nos quedó pequeña la comisaría. Mucha demanda. Doctora Marleni, la verdad que muchas gracias por informarnos, por enterarle a la comunidad lo que está sucediendo aquí. Sí, además, yo sé que el alcalde siempre le ha gustado las cosas bien hechas y esto va a tener una cara diferente. Esperamos que para el segundo semestre la gente que venga a hacer diferentes dirigencias van a encontrar un centro de convivencia totalmente adecuado y remodelado. Sí, señor, y el centro de convivencia está de puertas abiertas para todas las personas que vengan a nivel nacional, a nivel mundial, que vengan y visiten esta casa tan bonita que tenemos los rosarienses.